Jajajaja Lleva a un mijo Ya fueron un caviar a ahi, weón Los bajaron y le tiraron los rpg Voy a ver si los puedo atropellar primero, no se bajen Tengo los rpg en la mano ¡Me vas a jugar! ¡Ustedes están al frente! ¡Están al frente! ¡Están al frente! Non't keep fighting Wain chitos Mario me están disparando puerta cuylesa ya están todos wain chitos Mario, man viene un auto, viene un auto veo el camion mete la depresión hace cuylesa oh esos hueitez deles quedaron per pij Bio